Tampoco es coincidencia, como quiere decirnos ahora el ministro Jiménez, queriéndonos ver la cara a los ecuatorianos, no, ministro Jiménez, no nos puedes ver la cara a los ecuatorianos, diciendo que de chiripa, ve, de coincidencia, andaba caminando por ahí el señor, haciendo carrera en los jardines de la Casa Blanca, que justo le habían invitado a la esposa del Joe Wedding, y ve, pa, justo se une a la foto oficial con el presidente de la República. Oye, pero es chistoso, pero realmente duele, ¿no? Porque así nos ven la cara. Así nos quieren ver la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que, miren, yo he estado en el gobierno, yo participé en el gobierno de Rafael Correa, y cuando yo le acompañaba al presidente Correa en sus viajes internacionales, no es que cualquiera coge y se une a la delegación, flaco. Eso jamás ocurre así. Uno, para unirse a la foto oficial, adentrar a la Casa Blanca, acompañar a la comitiva presidencial, chuta, primero que te expulgan todo en materia de seguridad. Después que tienes que firmar una serie de documentos, tienes que constar en las listas de asistentes, tienes que informarte del protocolo a cumplir, de cuál es el asiento que te van a asignar. Tienen que comunicarse contigo vía correo electrónico, celular, llamada, WhatsApp, mensajes, etcétera. Tienen que estar informado y tienen que cubrirte tus gastos de traslado, la logística, porque no es que dices, no, tranquilo, yo voy en mi carro como si fuera caravana de campana. No, pues te tienen que asignar un puesto dentro de un carro oficial y eso te avisan con anticipación. Te dicen, tú vas a ir en el carro número tres, en el puesto sentado atrás a la derecha, ese es tu puesto. Entonces, ese carro es recurso público, ese carro es recurso público, el avión en el que viajas es recurso público, si te pagan el pasaje es recurso público, si es que te unes físicamente a la delegación del presidente, te vuelves parte de lo que se llama la seguridad, el círculo de seguridad, con lo cual esa seguridad también es pagada por recursos públicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, para entrar a la Casa Blanca, la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos te pidió una cartita, no con un día de anticipación o con una hora de anticipación, te piden con meses de anticipación, oiga, ¿con quién va a venir usted a la Casa Blanca? Porque tenemos que hacerle los chequeos del caso. Los protocolos. Ahí informan que va a viajar este señor cuñado del presidente. Entonces, él está ejerciendo un rol gubernamental, un rol dentro de la administración pública, pero sin el nombramiento oficial. ¿Para qué? Porque si tuviera el nombramiento, conociéramos su declaración juramentada, tendría que deshacerse de sus paraísos offshore, de sus empresas secretas en el exterior, tendría que declarar todo ante la Contraloría, sería sujeto de fiscalización de la Asamblea, los ciudadanos podrían hacer pedidos de información de a qué se dedica, qué hace, cuál cobra, qué logros ha tenido, su informe de gestión, etcétera. Entonces, no lo nombra oficialmente, pero lo tiene en un viaje tan importante, quizás el más importante que puede ser un presidente del Ecuador, que reunirse con el presidente de los Estados Unidos. No es que estaba yendo a una visita en Guayaquil y justo al frente de la urbanización del señor Danilo Carrera hacia Soma del Señor. No, 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 no. Es la reunión quizás más importante de carácter geopolítico e incluso en la Casa Blanca el presidente Lazo se reunió con el director de la Agencia Central de la Inteligencia de la CIA, como lo reconoció en una entrevista en el Palacio Presidencial. Entonces, si él también, el señor Danilo Carrera, estuvo presente en esas reuniones, pues es clarito que estamos hablando de un funcionario público, pero sin nombramiento, con lo cual está cometiendo una simulación. Y eso también tiene que ser penado, pero obviamente investigado. Y ojalá la asamblea se porte expedita, pueda llegar a estos análisis y conclusiones con la documentación oficial. Creo que hemos provisto muchísimas pistas de qué es lo que tiene que investigar para poder llegar a una decisión pronta y rápida. Esto no es pelo de cochino. Imagínense que en Estados Unidos se descubriera que el que le financió 25% de la campaña al presidente de los Estados Unidos, luego se le encuentra corrupción donde cobre 30 mil o lo equivalente en términos de la magnitud de los Estados Unidos a través de testaferros. Hace rato que se hubiera ido. Pero en el Ecuador hay un manto protector de los medios hegemónicos, que son acólitos de lazo, que reciben propaganda oficial del Banco de Guayaquil y que prefieren mantener el silencio ante una práctica absolutamente descarada de robo, de saqueo de recursos públicos, de tráfico de influencias, de simulación y en donde el presidente Lazo está directamente involucrado.